El caso Clímaco Basombrío, la historia de un joven de 19 años de edad que en el año 2001 asesinó a sangre fría a una jovencita de 16 años de edad y dejó con serias visiones a otra mujer. A continuación se las pasaré a contar y detallar detalladamente. En el año 2001 un joven llamado Clímaco Basombrío perpetró un execrable crimen con un martillo. ¿Qué había ocurrido exactamente? Exactamente, el 7 de julio para ser más exactos de este año él se había reunido con sus amigos Carlos Descano y Sebastián Brenner en la casa de Sebastián que era un departamento que estaba ubicado en Chacaría en el distrito de Surco. ¿Y qué fue lo que pasó? Los tres jóvenes de 18 a 19 años estaban compartiendo, conversando en la azotea del departamento y es ahí cuando Clímaco baja a la cocina para servirse un vaso con agua. Vuelve a subir y luego vuelve a bajar, esta vez dirigiéndose al cuarto de la hermana menor de Sebastián que se llamaba Alexandra Brenner que era una jovencita de 16 años, supuestamente para hacer una llamada telefónica. Este, al ser sorprendido por Ida Merino que era la empleada del hogar, es que se descontrola totalmente y al ver que había un martillo en uno de los escalones de la escalera, procede a golpearle la nuca y la deja en estado de coma instantáneamente. Alexandra, que estaba muy cerca del lugar y por los ruidos, se percata de todo esto y de igual manera de 40 martillazos, Clímaco va sombrío, acaba con la vida inmediatamente de esta chica. Lo que fue un atroz y macabro crimen que remeció toda la ciudad y todo el Perú aquel año. Luego de esto, los jóvenes bajaron corriendo para ver qué es lo que había ocurrido y se dieron con una macabra escena, que el joven estaba bañado de sangre y toda la escena parecía una película de terror, porque tanto las dos personas, la joven que ya estaba muerta e Ida Merino agonizando, ambas estaban en un charco de sangre. Es por eso que quiero que me acompañen a conocer esta historia, que está muy interesante y se las recomiendo. Empecemos amigos con esta historia. La noche del 7 de julio del ya lejano año 2001, se transformó en una auténtica pesadilla, tanto para Alexandra Brenes, su hermano Sebastián, e Ida Merino, quienes fueron brutalmente agredidos con un martillo por un joven de 19 años de edad, llamado Clímaco Basombrío, quien tomó este objeto con el que cometió un macabro delito. Aquel día de julio de ese año, Clímaco se reunió en el barrio de Chacarilla, distrito de Surco, con sus amigos Sebastián y Carlos, para celebrar que el primero de estos había logrado ingresar a la Universidad San Ignacio de Loyola. En el departamento estaban también presentes Alexandra Brenes, quien era la hermana menor de Sebastián, e Ida Merino, quien era la empleada del hogar. Todo transcurría con tranquilidad, ya que los tres amigos estaban en la azotea del departamento compartiendo un agradable momento, y es en ese instante en que Clímaco baja a la cocina por un vaso de agua. Sube nuevamente a la azotea con sus amigos y baja por segunda vez dirigiéndose al cuarto donde estaba Alexandra, para hacer una llamada telefónica. Luego, cuando la empleada lo ve, es que Clímaco ve que había un martillo en las escaleras, y de inmediato lo tomó golpeándola en la nuca y provocándole un desmayo. Desgraciadamente, Alexandra Brenes, quien se encontraba muy cerca de allí, se llevó la peor parte, ya que fue golpeada 40 veces por el joven con el mismo martillo, provocándole la muerte de manera inmediata. Lo más triste es que se trataba de una adolescente de 16 años de edad, con toda una vida por delante, y es ahí que tras escuchar los ruidos, Carlos y Sebastián bajan rápidamente y encuentran a Clímaco fuera de sí y muy agresivo. Contra estos también, quienes fueron agredidos, ambos, principalmente Carlos Lescano, que fue lastimado en la cara con un adorno, hasta que finalmente fue reducido y detenido por el vigilante del edificio y Sebastián. Un dato perturbador es que cuando los jóvenes bajaron, Alexandra ya estaba muerta, y la empleada tirada en el suelo, ambas en un charco de sangre, que parecía una película de terror. Y esto fue corroborado por la policía, que al ver la escena del crimen no podían creer lo que había sucedido aquel día. El resultado final de esto fue una chica de tan solo 16 años, brutalmente asesinada, una mujer en coma, y Carlos Lescano, herido en la cara por un objeto contundente. Clímaco Basombrío nunca negó los hechos, y admitió haber cometido el terrible crimen, pero que no sabe por qué lo hizo. Según comenta, sus amigos le dieron alguna sustancia estupefaciente en la gaseosa, lo que le provocó ese estado tan agresivo. Finalmente fue condenado a 20 años de pena privativa de la libertad, que vencerían en el año 2021, y al pago de una reparación civil de 400 mil soles. Nunca se supo nada de su salida del penal, ya que se sabe que estuvo recluido todo este tiempo en el penal de Lorigancho, y que en el año 2010 solicitó su libertad condicional, al haber cumplido un tercio de su pena, pero su pedido fue rechazado, ya que no cumplía los requisitos para acceder a este beneficio penitenciario, según las evaluaciones practicadas por el Instituto Nacional Penitenciario. Hoy en día, en el año 2023, no se sabe nada de su salida, cómo se dio, o cómo es que fue su libertad. Solo se sabe que en el 2021, él ya debió haber cumplido con su condena. Clínaco Asombrío, a raíz de todo este terrible y macabro crimen que perpetró, fue condenado a 20 años de pena privativa de la libertad por homicidio calificado, y también por lesiones, y también por tentativa de homicidio en contra de Ida Merino, porque ella estuvo algunos días sin coma, hasta que despertó, y al pago de una reparación civil de 400 mil soles. El homicidio calificado, o también conocido como asesinato, es una, es un tipo penal, un delito que se encuentra enmarcado en nuestro código penal dentro de los delitos contra la vida, el cuerpo, y la salud. En este caso, llegó a conformarse el delito de homicidio calificado en contra de Alexandra Brenner, quien era una jovencita de 16 años, que tenía toda una vida por delante, y dejó en un estado de coma, y por poco le provoca también la muerte a Ida Merino. Eso sin mencionar que Carlos Descano recibió una herida por un objeto, un adorno que estaba en los alrededores del departamento que se lo había tirado en la cara a a este chico. Recordemos que estos tres chicos, Sebastián, Clímaco, y Carlos Descano, eran amigos del colegio. No se explican ellos por qué es que él reaccionó de esa manera o se descontroló así. Lo único que argumentó Clímaco Basombrío en su momento es que le habían echado algún estupefaciente en la gaseosa a sus amigos, cosa que nunca fue corroborada. Pero él siempre aceptó el crimen. Él dijo yo lo hice, no sé qué pasó conmigo y cuando había cumplido ya nueve años de pena privativa de la libertad en el año 2010 solicitó su libertad condicional pero el INPE se lo negó porque no cumplía con los requisitos según el Instituto Nacional Penitenciario. Espero que les haya gustado este video que los hago para ilustrarles y contarles cada caso e informarles también sobre cada tipo penal que existe en nuestra legislación. Conmigo será hasta la próxima. Cuídense amigos.